¿Qué tal, Gabriel? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día. ¿No la convenciste? No, no la convencí del todo, pero bueno, creo que la dejé dudando. Ok. Confirmé alguna de mis sospechas, digamos, ¿no? Que es que mucha gente que quiere votar en mi ley no es que piensa como en mi ley. Por ejemplo, yo le decía, escuchame, ¿Anda, más votas a favor de un comercio de órganos? No, es una barbaridad. ¿Estás a favor de un comercio de niños? Me parece una bestiaridad. ¿Estás a favor de privatizar la educación con estas escuelas voucher? De ninguna manera. O sea, un montón de cosas que son las propuestas que mi ley defiende, que propaga los cuatro vientos, a ellas les parecían que estaban muy mal. Así vota, ¿no? Entonces, ¿y por qué querías votar? Me dicen, no, lo que pasa es que tengo mucha bronca, las cosas tienen que cambiar, quiero llamar la atención. Entonces, cuando uno se pone a hablar con alguien así, da la idea que a mi ley lo quieren votar justamente como una expresión de hartazgo de lo que hiciste. A ver, escucha, me parece hartazgo, si lo canaliza mi ley, ojo que puede ser para peor. Entonces, tuvimos este debate bastante interesante, un rato largo, y, bueno, escuchó las propuestas nuestras y quedamos de seguir hablando. Creo que alguna duda le introduje después del debate. Mirá, ayer un amigo me contaba una anécdota muy parecida, que se sube un taxi y el taxista le dice, voy a votar por mi ley, y se pone a hablar de la educación pública, y le empieza a hablar de las propuestas de mi ley, y le dice, ¿mi ley dijo eso? Ah, no, entonces no lo voto. Entonces, que por ahí es exactamente eso, alguien que canaliza un enojo, ¿no? Fundamentalmente. Y otra cosa más, es que hay mucha bronca contra el gobierno actual, ¿no? Entonces, yo quiero que este gobierno, me dijo ella, quede tercero o cuarto, que no entre la balotación. Entonces, yo creo que mi ley no va a ganar, es como que lo voy a votar, pero sabiendo que no va a ganar, y casi más, te diría, votarlo porque no va a ganar, como si fuese a ganar mi ley no lo votas, ¿entiendes? Sí, una conocida me dijo también para darle un susto, dice, lo voy a votar para darles un susto a la clase política. Ojo que a veces, a veces, le digo, si todo el mundo piensa como vos, termina ganando, porque mucha gente quiere darte un susto, votando a mi ley, y después termina ocurriendo que gana. Aparte me sorprendí, porque yo pensé que ella había votado a Bolsonaro, y me dijo, no, que votó a Lula. ¿Ah, sí? Entonces, le digo, viste lo que pasó en Brasil, en un momento todo, que han dado un susto votando a Bolsonaro, y después ocurrió que Bolsonaro ganó. Entonces, no cometamos el mismo error. Así que, a mí me resultó bastante, como te puedo decir, Ah, ella vota en los dos países, ¿será? ¿Debe tener doble nacionalidad? Exactamente, sí, sí me dijo eso, tiene doble nacionalidad. Ah, ok. Entonces, ese hecho, me reafirmó la idea que tengo que discutir con cualquiera para ganarle el voto. O sea, que no puedo partir de un prejuicio. Pero aparte de esto de votar para asustar, en la Argentina hay un poco corte de boleta, y por ahí lo asustás lo suficiente como para que meta 10 diputados, digo, no es que es un susto, que no pasa nada. No, lógico, no es un susto, pero aparte, si las encuestas que salen son correctas, y no son trucadas, y no tengo por qué pensar que son trucadas, aunque pueden serlo, pero prefiero pensar lo peor. No sé, le digo, ojo, porque puede terminar ganando, y todas las propuestas que vos me decís que de ninguna manera te gustan, ni te parecen hasta descabelladas, quizás se terminan concretando porque ganan. Entonces, ese aspecto, yo le mostré cómo quiere votar alguien que cree que no gane. Es una contradicción, es un voto sin convicción, es un voto sin profundidad. Pero yo creo que es un combate que la izquierda tiene que asumirlo, porque me di cuenta también que si iba un kirchnerista a hacer lo que yo hice con ella, iba a fracasar, porque ella justamente vota a mi ley, o quería votar a mi ley, no sé si iba a terminar haciendo, por bronca con lo que hiciste ahora. Es decir, no pueden ser los que gobiernan ahora los que vayan a querer ganarle el voto a que va a votar a mi ley. Porque votan a mi ley por el hartazgo que tienen con este gobierno, y también con el anterior, porque ella me dice, mira, el gobierno de Macri fue un fracaso también. Entonces es como una acumulación de fracasos que deja pendiente quién lo va a canalizar. Sí, la izquierda siempre tiene la expectativa, lo que pasa es eso, ¿no? ¿Por qué ante un escenario de bronca y de sensación de fracaso recurrente, la izquierda no logra ser la fuerza política que canalice eso? Bueno, ese tema... Como una alternativa distinta a lo que ya ha visto, digamos. Claro, ese tema yo lo vengo charlando mucho. Yo pienso que se debe a lo siguiente, María Mirá. Este gobierno parece, para mucha gente, que es de izquierda. Toma medidas de intervención del Estado, por ejemplo, agarra y saca una ley de alquileres, pero después resulta que nadie puede alquilar. Arma un cepo cambiario, pero los dólares se siguen fugando. Arma un control de precios, la inflación se va al 130%. Entonces, ¿qué dice mucha gente? Bueno, si esto es de izquierda y esto es de intervención del Estado, vayamos a lo contrario, vayamos al otro péndulo, porque esto fracasó. Y en realidad, una tarea nuestra de izquierda es mostrar que este no es un gobierno de izquierda y que es intervención del Estado que podríamos llamar media pedorra, ¿viste? Es la intervención de un Estado con intereses que no son los del pueblo. Entonces terminan en este fracaso muy grande. Entonces la izquierda tiene que ser muy claramente delimitada del kirchnerismo si es que quiere evitar que este hartazgo lo canalice a la derecha. No caemos la volteada. Bien, Gabriel Solano es legislador porteño. ¿Van a ir todos juntos en la izquierda o todavía no lo definieron? Mirá, tenemos un debate. Tenemos un debate. A ver, lo que seguro va a haber es un frente de izquierda que fundamos en el 2011. Hoy son cuatro partidos, vamos ahí como frente de izquierda. Después alguna fuerza de izquierda menores no están en el frente de izquierda. Bueno, allá ellos. Ahora, si hay lista única o no hay lista única es algo no resuelto porque en parte los debates que estoy diciendo ahora son los que están dentro del frente de izquierda. ¿Somos independientes del kirchnerismo o no somos independientes del kirchnerismo? Digamos, esas cosas son debates que están hoy atravesando el frente de izquierda y dependerá de eso si tenemos una lista única o una competencia en la PASO. Bien, Gabriel Solano, legislador, por ahora no pudo, va voto por voto. Empezó por el de Aramá. Sí, por el de Aramá, muy bien. Muy bien, gracias. Dale, dale, saludos. Hasta luego. Gracias.